El de Ferrer, aquí está La victoria de los Andes Este que vamos a ver también es un golazo El jueves por la noche Ahí ves Me quedo con este Para Argentino de Rosario, sí, muy lindo tanto El del lateral por la derecha que tiene el conjunto rosarino El gol de San Miguel, la victoria Este fue otro golazo Coincidimos con el productor estrella El señor Casión Que es el encargado de elegir el mejor gol de la jornada Muy lindo gol Golazo espectacular, de zurda Pero estuvo difícil, eh Nada pudo hacer dura, el guardabaya del porvenir Mire, la vista como la ve caer A la pelota y la empalma Es una copa espectacular Como baja detrás del cuerpo del arquero Del equipo de Herli Cuando faltaba poco para Espirar el partido, un lindo tanto Bueno, mañana por la noche tenemos